hola este es el video trailer para mi canal de youtube de la materia de tics y en este canal voy a realizar las prácticas correspondientes a las prácticas de youtube y por eso tengo que grabar un vídeo tiene que ser de 30 segundos y no sé qué más que decir pero pues es todo thank you